de vivienda de agua potable y alcantarillado. O sea que se tienen que sentir muy orgullosos de este alcalde, pero además un alcalde generoso que le reconoce también a las administraciones anteriores los esfuerzos que hicieron para que estas viviendas sean una realidad. Saludamos también de manera especial al equipo del gobernador, la doctora Elina, gobernadora encargada, a Isabelita, nuestra otra gran aliada, el ingeniero John. Todo este equipo es el que nos permite poder ejecutar los sueños de tantas familias.